Vais a salir de este vídeo siendo unos auténticos expertos y unas auténticas expertas en el sistema de banners de Honkai Star Rail. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más para el canal, al primer vídeo, ahora sí que sí, con el juego ya directamente en vuestras pantallas y con Honkai Star Rail preparado para jugar. De verdad que esta mañana me lo he pasado genial, hacía muchísimo que no me lo pasaba tan bien haciendo directo y jugando a un juego. Y es que bueno, siempre que hay un juego nuevo, siempre que hay sangre fresca, la verdad es que streamear es muy divertido, hay mucha gente que se pasa por los directos y mucha gente que tiene dudas y tal. Y es, pues ya os digo, muy pero que muy divertido darle caña. Con lo cual os animo a que os paséis, enlace en la descripción, twitch.tv barra que hace sin ir a t. Muy seguramente durante esta semana y durante la siguiente le estaremos dando bastante caña a Honkai Star Rail en directo, aparte del resto de jueguitos. Que ya sabéis que le damos caña a Genshin Impact, le damos caña a Dragon Ball Legends, con lo cual os invito a que os paséis por ahí abajo. Mientras esperamos a Black Clover Mobile, que ese es el verdadero objetivo. Pero ya os digo, vais a salir de aquí siendo unos expertos en el sistema de banners, que si jugáis Genshin Impact realmente no tiene ningún tipo de misterio. El sistema de banners es exactamente igual al de Genshin Impact. Tenemos el banner promocional y el banner permanente. Sin embargo, hay un banner especial con la salida del juego, el cual vais a tener que tirar sí o sí. A mí ya no me sale porque yo ya lo... esto es como los tutoriales, ¿no? Yo lo descargo porque yo ya lo tengo. Y tú piensas que es que son virus y que te están mintiendo. Pero no, de verdad, yo simplemente no lo tengo porque ya lo he tirado. Este banner es nada más y nada menos que este que estaríais viendo por aquí. No, este, correcto. Este por aquí, el de salto de partida, es un banner en el cual vais a poder tirar 5 multis al precio de 4. Hay muchísima gente que esta mañana en los directos, bueno, en los directos, en el directo, me ha estado preguntando Oye, ¿qué hace? Pero ¿renta tirar? Oye, por ejemplo, yo me he sacado en la primera tirada un 5 estrellas Y no sé si seguir tirando renta tirar, por supuesto, son 5 multis al precio de 4. Y por mucho que os salga un 5 estrellas antes, os puede salir más de un 5 estrellas. A mí no me ha ocurrido, os lo digo desde ya, no he tenido esa suerte, la verdad es que no estoy siendo especialmente afortunado en este juego Pero en general, pues bueno, he sacado cositas, ¿no? Ahora os explicaré que es exactamente lo que he sacado Pero sí, por supuesto, tengo a gente, tengo a colegas y tengo a gente que ha estado por el chat Que me ha dicho, pues me he sacado varios 5 estrellas en este banner, en estas tiradillas rebajadas Y por supuesto, merece la pena que las completéis al tope, ¿no? Y básicamente os voy a explicar cómo debéis hacerlo. El banner es un total de 5 multis por 8 tickets Es decir que, insisto, vais a tener un multi totalmente gratis al final, básicamente vais a tirar 5 multis al precio de 4 Y vais a tener que tirarlos con los tickets del banner permanente, los tickets grises Estos tickets grises los vais a conseguir, aparte de con la historia, también con el evento especial de lo que sería la subida de nivel Lo que es la subida de nivel de tu propia cuenta, que si no recuerdo mal, está por aquí Y es que, exacto, cada vez que subáis de nivel al 5, al 15, al 25 o al 35 Os van a dar un multi totalmente gratis de este banner permanente Y luego ya en el 25 y en el 35 os darían también 80 protogemas Yo las voy a llamar protogemas, que es la moneda del banner promocional Bajo ningún concepto, y os lo digo desde aquí ya Bajo ningún concepto, gastéis estas monedas Gastéis estas protogemas, que en este caso aquí se llaman jades estelares Para mí van a ser protogemas, lo siento mucho Bajo ningún concepto, gastéis esto en estos tickets ¿Por qué? Porque si tú vas a la tienda Vas directamente por aquí, nos vamos a la tienda y nos vamos a lo último Que es el canjear el jade estelar, estas protogemas Vamos a poder canjear por cada 160 jades estelares un deseyito Es decir, un ticket, un ticket del banner promocional o un ticket del banner permanente Los tickets del banner permanente al final van a ser cosas que vas a conseguir residualmente Ya os digo, jugando la historia, jugando eventos, subiendo personajes Porque al igual que en el Genshin Impact normal Cada vez que haces ciertos niveles de Awaken Vas a poder conseguir también un ticket del banner permanente Porque esto es exactamente igual que el Genshin Impact En el primero, en el tercero y en el quinto Awaken Vais a poder conseguir una tirada del banner permanente Lo cual está bastante bien, vaya Básicamente, estos tickets los vais a conseguir jugando Y lo más importante es que utilicéis vuestros recursos limitados Que es en este caso el jade Para comprar los tickets del banner promocional ¿Por qué? Porque estos banners desaparecen Como estáis viendo por aquí, el banner de Sele Que es el banner promocional que está actualmente Va a durar 21 días 22 días, teniendo en cuenta el inicio del juego que ha sido hoy Un total de 22 días, en el cual vais a tener la oportunidad De sacar a este personaje Y después, se acabó ¿Cuándo volverá? Ah, la meterán en el permanente en algún momento Ah, volverá a ir a un rerun pronto Ah, no se sabe Así que, cualquier tipo de recurso En forma de jade estelar que consigáis Ni se os ocurra, de verdad Ni se os ocurra gastarlo en tickets del banner permanente De verdad Utilizarlo en tickets del banner promocional Y ahora os voy a explicar mínimamente cómo funcionan los banners Porque el pity funciona exactamente igual que en Genshin Impact Pero lo primero, es lo más importante Tirad los multis rebajados Esos 5 multis los tenéis que tirar Y luego, a partir de ahí, ya os preocupáis Por cómo vais a ir subiendo el pity del banner permanente Y del banner promocional Así que, simplemente os voy a explicar eso El banner promocional, insisto Funciona exactamente igual que el Genshin Va a haber un personaje promocional Y 3 personajes, 4 estrellas también Que van a ser promocionales Cada vez que saques un personaje 4 estrellas O el personaje 5 estrellas Vas a tener un 50% de posibilidades Que sea el personaje promocional O cualquier otro 4 estrellas O 5 estrellas del banner ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo voy tirando Recordad que cada 10 tiradas Te van a garantizar un personaje 4 estrellas Vamos a tener, la primera vez que saquemos un personaje 4 estrellas Un 50% de posibilidades De que sea una de estas 3 Que sería uno de los personajes promocionales de este banner Si por lo que sea En el primer 4 estrellas que saquemos No nos sale ninguna de estas 3 Y nos sale un cono de luz O nos sale otro personaje 4 estrellas Que no sea una de estas 3 El siguiente 4 estrellas que salga Sí o sí Será una de estas 3 Es decir, será un personaje del banner promocional Un personaje promocionado Sin embargo Con el Sele pasaría lo mismo Con Sele pasaría lo mismo ¿Cuál es el problema? Que evidentemente Pues el Pity Como os he mencionado en más ocasiones Es difícil de llegar Es exactamente igual Es el mismo Pity que el Ensign Impact Un total de 90 tiradas Para garantizarte A un personaje 5 estrellas Si tienes mala suerte Pues mira Varios de mis colegas también Han tenido la suerte de sacar a Sele En el primer multi Y cuando digo varios Ya digo 3 Y muchas más personas Que se han estado pasando por el directo Han tenido mucha mucha suerte hoy Yo de momento llevo 3 multis Ya al banner promocional Y no me ha salido nada Por desgracia Pero bueno Es lo que hay Pero como os mencionaba La primera vez Porque es la primera vez Que saquéis un personaje 5 estrellas Vais a tener este 50% De posibilidades De sacarte A este personaje promocional O A cualquier 5 estrellas Que esté dentro del banner Que si vamos por aquí abajo Pues podríamos saber Cuáles son Que serían Todos estos De por aquí Aquí en este caso No nos salen Cuáles de ellos Cuáles A ver si aprendo a hablar Cuáles de ellos Son 5 estrellas Aquí estarían Todos estos 5 estrellas Jimeco Weld Bronia Gepard Clara Changin Yankin Y Bailu Que son básicamente Los que te pueden salir En el banner En el banner permanente Vaya Y de entre todos estos Pues tendrás Un 50% De que salga Sele O Cualquiera de los otros Cualquiera de los que estáis viendo Por aquí Con una probabilidad igual Si por lo que sea Te sale Sele Perfecto Volvemos a repetir la rueda El siguiente 5 estrellas Que te salga Será el promocional Que en este caso Sería Sele O cualquiera de los otros ¿Qué pasaría en el caso De que te salgan Cualquiera de los otros Que no sea Sele? Pues el próximo 5 estrellas Que saques Si es en el banner de Sele 100% Va a ser Sele Y si no es en el banner de Sele Será el siguiente personaje promocional Porque si Al igual que en Genshin Impact Si por lo que sea No llegas al pity Y no llegas a sacar A un personaje promocional Del banner Todo el progreso Que lleves En el banner promocional Se te va a guardar Lo cual está bastante bien No es el mejor sistema De gacha Que he visto en mi vida Pero si que Yo reconozco Que eso está bastante bien Porque por lo que sea Si tu tiras a Sele Y no te sale Es decir Si te sale cualquier otro 5 estrellas del juego No significa que hayas tirado Todos estos recursos A la basura Es decir No es que Madre mía Le he tirado un montón a Sele Y no me ha salido Y ahora el siguiente banner No tengo para tirar Y otra vez va a pasar lo mismo No En el siguiente banner Como has tirado tanto a Sele A pesar de que no te ha salido Pues el siguiente 5 estrellas Que te salga Va a ser el promocional Con lo cual Si el siguiente 5 estrellas Que salga Que en este caso Va a ser el señor del león Te mola Oye Pues triunfas Y puedes sacarte al personaje Prácticamente garantizado Que esto pasa mucho En el Genshin Pues esquipeas a un personaje O tienes la mala suerte De no sacarte a un personaje Pero dices Bueno por lo menos El siguiente Lo voy a tener Vaya Y el sistema de Pity Del banner de armas Que yo los voy a Son los conos de luz Son las cartas pasivas De este juego Pero son exactamente Lo mismo Que las armas De Genshin Impact Funcionan de la misma forma Pues básicamente Funciona igual Un 50% De que te salga El El ítem promocional Que es lo que estáis viendo Por aquí Y si en el caso De que no te salga Pues directamente Te saldría Ah no No es un Como Como 75% Tienes más chance aquí Dime que no es como el Genshin Y que te lo garantizan Directamente en el segundo Pity Dime que sí Pero bueno Pero bueno sí Diría que sí Diría que sí Que cuando Si por lo que sea Te sale un cono Que no es el promocional En este caso El de en la noche Que es muy bueno Para SELE Muy pero que muy bueno Pues el siguiente Que saques Sí o sí Te va a salir Vaya Y bueno Ya os digo Esto Lo más importante Es que nunca Gastéis el Hades Terar En los tickets Plateados Nunca Porque esto lo vais a conseguir Con el tiempo Y el banner permanente No es tan importante Como el banner promocional El banner promocional Como os mencionaba Desaparece Mientras que El banner permanente Va a estar ahí constantemente Y con tiempo Y con farmeo Y tal Acabaréis sacando 5 estrellas del banner Que el 5 estrellas Del banner permanente Tiene una peculiaridad Y es que sí Funciona exactamente igual Cada 90 tiradas Vas a tener un personaje 5 estrellas garantizado Pero aparte Totalmente aparte A ese Pity Es decir Totalmente aparte A esos 90 tiradas Que necesitas sacar Para un 5 estrellas Cuando lleves 300 tiradas A este banner Que son muchas Pero bueno Cuando lleves 300 tiradas A este banner Vas a poder elegir El que tú quieras El personaje que tú quieras Del banner Y te lo vas a llevar Para tu cuenta Y esto está Muy pero que muy bien Es un añadido Tienes que tirar Una barbaridad Pero oye Es gratis Y realmente Podría no funcionar así Porque por ejemplo En el banner permanente De Genshin No funciona así Vaya Así que sin más Solo me queda mencionaros La suerte que he tenido yo Yo he tirado ya Un total de 10 multis He tirado 3 multis Al banner promocional 5 multis No ¿Ha sido 10? Si correcto Exactamente 10 3 multis Al banner promocional Al banner de CL Que de momento No he sacado nada He tirado 2 multis A este banner Lo cual es un total de 5 Y he tirado Los 5 multis Al banner rebajado Un total de 10 multis Y me preguntaréis ¿Qué tal te ha ido? Pues bueno Me he sacado En el banner rebajado En el que te garantiza Un 5 estrellas Pues me he sacado Un 5 estrellas Que ha sido Bronia Por suerte Me ha salido Un muy buen personaje También os digo Que me ha salido El mejor support del juego Pero no tengo A quien supportear Porque no me ha salido Un buen DPS Tengo este 4 estrellas Que está bastante bien De hecho en la tier list Está bastante alto Pero en general He tenido mala suerte La verdad Y más allá de eso Sí que es cierto Que me he sacado Un cono de luz En la primera tirada Del banner permanente Que este cono de luz Está bastante bien Para en particular Sele O sea que si me sale Sele Que eso espero Por lo menos Podré ponerle un cono de luz Bastante acurate Bastante fuerte Para lo que sería Su kit de habilidades Vaya Porque es del atributo De la cacería Que sería Pues lo equivalente A los conos Ya os digo Las armas Imaginaos que Pues la cacería Son las espadas ligeras Pues bueno O las lanzas Como es un personaje De lanza O en este caso De cacería Pues vamos a poder Equipárselo Y van a tener Estas pasivas Que evidentemente Pues le viene Bastante bien A nuestra querida Sele Así que a ver Si tenemos suerte Y la sacamos Que no la tengo Garantizada Pero me pondría Bastante triste No sacarla Así que nada más Os voy a dejar También en la descripción El login del juego Porque al igual Que pasó con Genshin Impact El login de este juego Se hace en la web Me toca muchísimo Las pelotas O sea No os hacéis una idea De lo que me toca Las pelotas Que para hacer El login del juego No tenga que entrar En el juego Sino que tengo que Entrar en una web O sea Me molesta muchísimo Pero bueno Es lo que hay Entráis Ahí abajo en la descripción Lo tenéis Os logueáis con vuestra cuenta Le dais a reclamar Y ya está Las primeras Tres veces que reclaméis Una recompensa Vais a tener Gemitas extra Así que bueno Ya os digo Me da mucha rabia Que funcione de esta forma Pero por lo menos Te dan algo extra Así que Nada más Me despido por aquí Espero que seáis Insisto Unos auténticos expertos En el sistema De banners De Star Rail Mucha suerte En tiradme Y gente Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Ah y por cierto Que casi se me olvida Vais a tener en la descripción Estos códigos Vale gente Aparte de la web Para loguearos y tal Vais a tener estos códigos Que son códigos Que vais a poder canjear En el juego Por recursos del juego Y en total Y en total Creo que son 350 gemitas Que equivalen A casi Dos singles No es la gran cosa Pero está bien De hecho Son más de dos singles Así que Reclamadlos No cuesta absolutamente nada La forma de reclamarlos En PC Es Le das al botón de escape Le das a los tres puntitos Código de canje Y los ponéis aquí Muy 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 sencillo El móvil No sé cómo se hace Lo siento mucho Así que Nada Nos vemos Chao 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 chao